Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, esto es combate y empezamos ya porque combate es el 6 en punto de la tarde, hoy la gente estaba esperando para ver que es lo que va a pasar entre Julián Zuki y Nicolás, pero mira la actitud por favor con la que baila Nico, ah no, mira eso. Caramba. Míralo pues atrás ahí, ya se prendió la coreografía del toque, vamos a ver que tal hace de Wendy Zulka, hizo de Floricienta, vamos a ver que tal hará de Wendy Zulka y Julián Zuki de Alejandra Guzmán. Le va a salir muy bien a Julián Zuki. Hay más pruebas nuevas en combate. Así es, hay una prueba de glotones en pareja, también la conocida Ducha y muchas cosas más en combate el día de hoy, lo más importante del desafío que decía Rincito, que creo que va a estar muy bueno. No, lo más importante es combate, porque el combate es. No, no, no te quites la ropa por el amor de Dios. No, no lo haces. Mira qué sensualidad, qué sensualidad. Dios santo. Buenas, 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 buenas. Muy buenas tardes, qué sensualidad. ¿Qué pasó? Derrama sensualidad, derrama todo su cuerpo y lo dejó no sé dónde. Derramo todo, papá. Pero lo derramó antes de llegar acá, porque lo dejó tirado no sé dónde. Oiga, muy buenas tardes a toda la gente. ¿Qué falta algo? No, señor, que se ponga el polo, el señor, por favor. Pero está lucido su cuerpo, jefe, ¿cuál es el problema? El cuerpo. Jefe, ¿qué pasa con mi cuerpo? Una falta de respeto, señor. ¿Falta de respeto para quién, jefe? Nos tenemos que ir a una pausa y venimos con más, porque combate es. Bacán. No se mueva, ya, imagínense a Nicolás haciendo de Wendy Zulca. ¿Te acuerdas la que enamoraba de Gario Claudio? La que enamoraba de Gario Claudio. Ah, ya, pero él era una abuelita. Sí, claro. Con un aire, con un aire. Ya venimos, no se muevan. Para todas las jefes.